¿Qué es lo que le reportan aquí? Es un señor de 58 años de edad que sufre un accidente al estar trabajando con una motosierra. ¿Él qué se encontraba así? Se encontraba apodando un árbol en el interior de su casa. En un patio interno, tuvo un accidente con la motosierra y se ocasionó una herida con bordes irregulares que interesa piel y tejido, posible daño muscular en la muñeca del lado izquierdo. ¿Cómo cuántas puntas crees que tiene que ponerle a su sur? Él tiene una herida de 12 centímetros, probablemente ocupe 15 puntadas. Tiene una cirugía reconstructiva de la muñeca interna. ¿Perdió movimientos de su mano entonces? Aparentemente tiene buena movilidad de todos los músculos y nervios extensores y flexiones de la mano. Parece que no hay daño en la urología pública en su muscular. Gracias. 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 Gracias.